El asadero Hombre guaya ¿Qué pasó, Francis? ¿Cómo va la cosa, mi niño? De puta madre Me tienes embotado, Francis Voy a coger el teléfono y contestar guasánine Me quedé sin móvil, tío En vez de sacar la pistola, saqué el iPhone, todo loco Me caí al suelo y lo piso al caballo Dios, qué putada, ¿no? ¿Para qué me querías? Para recoger las perras del asadero Ah, qué va, no vamos a ir Al final, no me atendí yo nada ¿Cómo que no vamos a ir? Si hablé contigo el otro día Me dijiste, ¿qué sé? ¿Cómo vas a decir que no, maricones? No, no, yo te dije que yo te avisaba si eso Y me avisas ahora Que compré 32 chuletas, costillas, chorizo Tres cajas de cerveza Tres botellas de carta blanca Bosca, caramelo, pan bizcollao Y la vieja marruga, papá gris, salial y tal Te la jugaste, jodido ¿Para qué compras na? Dios Eres una maricona, colega Te lo juro por Dios Es que si no vamos es por ti, güey Para que lo sepa ya Porque eres un flipado que no sabe el bebé, coño Ay, me lo vas a decir tú a mí ¿Drogadicto? ¿Qué estás todo el día fumando porro? No me jodas, hombre Vale, yo soy un drogadicto Soy un drogadicto porque me fumo mis porritos De vez en cuando y da igual Pero ¿a quién le hago daño yo? Yo me lo fumo tranquilito No me meto con nadie Ni formos escándalo Ni nada, ¿sabes? Sin embargo tú te pones a chupar Y que da gusto Armando follones a qué momento Y eso me toca los cojones Así que yo que tú Empiezo a comer chuletas Y a guayas Que se te van a ya perder Personaje ¡Gracias!